Nos visita Jorge Rodríguez Arneta. Jorge, ¿cómo te va? Gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, te propongo que empecemos por algunos temas que son más bien livianos, en ese sentido, que tienen que ver con la temporada, cómo se prepara la temporada, hablemos un poco de precios, viste que generalmente se genera esta sensación de que crece mucho el precio. Sí, en realidad, previo a la temporada, y los televidentes saben que esto es así, las grandes corporaciones tratan de fortalecer el destino turístico que puede ser con Brasil o con Uruguay. Y para eso, el mecanismo es decir que la costa está cara, que el porcentaje está, lo cual, eso no es así. Es interesante lo que decís, porque ciertamente incluso hasta salen notas periodísticas que abiertamente comparan y dicen sale lo mismo. Sí, es toda una jugada, decimos nosotros, para beneficiar al exterior, a Brasil o Uruguay, en detrimento de la provincia de Buenos Aires, en este caso de la costa atlántica, pero de la provincia también, que es un buen destino turístico. A pesar de eso, te diría que la jugada les falla año tras año. La gente elige la costa de la provincia de Buenos Aires, en nosotros Villa Gesell es un destino tocado, con una varita mágica, por la naturaleza, por las características que tiene, y porque la gente lo sigue eligiendo. La familia sigue eligiendo veranear en Villa Gesell. Yo creo que tiene Villa Gesell, no sé si todo el mundo, muy probablemente algunos otros distritos que integran la costa atlántica también lo tenga, pero particularmente Villa Gesell tiene una particularidad, que eventualmente puede ganar ciertamente, seguro que ocurre, visitantes, turistas nuevos, pero que hay casi como una tradición de mucha gente que vuelve cada año a veranear en Villa Gesell. Villa Gesell tiene esta característica tan natural que le permite al visitante, al turista, y es muchísima la familia platense que nos visita. Es un destino elegido por la familia platense para vacacionar, para pasar ahí los días junto a los suyos, sus mejores días, porque realmente se disfruta mucho la naturaleza. Y año tras año se repite. Es verdad que uno debe ir manejando, conduciendo esa política turística en función de determinar que el objetivo es que vaya la familia y por lo tanto todo lo que uno hace en la ciudad debe estar destinado a que la familia pueda disfrutarla. Es decir, tenemos un extremado muy cuidado del medio ambiente, somos muy cuidadosos del medio ambiente, tenemos una ciudad que está limpia, tenemos una ciudad vigilada con un sistema de cámaras, con móviles municipales, que nos permita avanzar sobre un tema que es la seguridad o la inseguridad de manera contundente, trabajamos muchísimo para eso. Es una ciudad que está preparada, que está durante todo el año con su césped cortado, que nuevamente intenta año tras año brindarle al turista nuevos elementos. Este año tenemos una peatonal con 100 metros más, tenemos una rambla que la preparamos, la cuidamos, la pintamos para que el turista pueda ahí caminar, pueda disfrutar del mar, del espacio que le ofrecen los médanos. Es decir, tratamos año tras año de prepararla. Y la gente lo ve y lo observa. El joven puede ir a bailar un boliche, la familia puede ir a comer y los más pequeños pueden disfrutar de un espectáculo en la peatonal o de un juego. Y hemos avanzado sobre distintas cuestiones que nos han permitido esta decisión de que la familia debe recuperar el espacio público en la ciudad. Por lo tanto, hemos tomado una decisión hace tres años y los jóvenes saben que van a Villa Gésil y que no se puede ingerir alcohol en la vía pública. Esto es una medida contundente. Los jóvenes se divierten, pueden ir a bailar, pero en la calle no se toma alcohol. Entonces, pueden ir a bailar, se pueden divertir, pero no pueden tomar alcohol en la calle. Y esto ha beneficiado muchísimo, ha transparentado una situación en donde cada uno respeta el espacio del otro. Y saben que a las 8 de la mañana el que fue a bailar a las 6, cerró el boliche, tiene que ir a descansar o puede ir a la playa o puede ir a su departamento. Es cierto eso, porque uno a veces tiene la sensación que cuando uno se toma un tiempo de descanso y sobre todo va de vacaciones a la costa o a donde fuera, medio como que se relajan un poco los controles, digamos. Incluso de uno. Sí, sí, sí. Incluso de uno, porque además está expuesto permanentemente, porque uno, qué sé yo, en una gran ciudad, eventualmente por ahí podés salir un sábado a la noche a cenar o a comer algo con tus amigos y demás, pero allí casi como que estás expuesto permanentemente porque salís casi todos los días, porque disfrutás la ciudad en la playa a la tarde, pero también a la noche, digamos. Bueno, la playa se disfruta en Gésel por la noche porque la hemos iluminado. Porque además tenemos todo el servicio de prefectura, cerca de 60 hombres que controlan durante toda la noche, desde las 20 a las 06 de la mañana, todo el frente costero en la playa con móviles, con camionetas, con cuatriciclos. Es decir, hemos ido avanzando sobre ese espacio costero que la familia disfruta también de noche y que se permite y se puede caminar perfectamente sin ningún problema. Ahora, Jorge, volvamos al punto original de esta charla. Ciertamente, más allá de que quizá eventualmente puede ocurrir que a veces se sobredimensionan los aumentos. Hay aumentos que son naturales, que son lógicos porque será discutido no el INDEC, pero hay un porcentaje de inflación que naturalmente se ve reflejado de una temporada a la otra en los precios. En este caso, en Villa Gésel, en cuestiones de alojamiento, de esparcimiento, ¿hubo algún acuerdo previo en ese sentido? ¿Se puede hablar de algún porcentaje determinado? El vecino que nos escucha va a entender esto, claramente. No es lo mismo alquilar un departamento frente al mar que el hacerlo en la avenida 4, 5, 8 en la 10. Por lo tanto, frente al mar es un poco más caro, en la avenida 10 es más barato. No es lo mismo un departamento de un ambiente que uno de dos o tres ambientes. No es lo mismo un hotel de una estrella que uno de tres o de cuatro o de cinco. Hay características que tienen que ver con el servicio que se presta. Pero después, los aumentos nunca han superado el 10, el 15%. Lo mismo para las unidades turísticas fiscales, los balnearios. La carpa te puede costar en un balneario con mayor servicio y con mejor servicio un poquito más cara. Y te puede costar igual que el año pasado o más barato en otro balneario que no tiene tanto servicio. Es decir, todo tiene que ver con la oferta y la demanda y ese juego siempre se ha implementado en la costa atlántica. Vos decís, hay como un abanico como para que cada uno se mueve a sus posibilidades reales. Nadie puede dejar de vacacionar en la costa argentina por el dinero. Nadie lo puede hacer. Puede disfrutar de una carpa de un departamento cerquita del mar, frente al mar, en la avenida 1, en la 2, en la 3, sin ningún problema. Por supuesto, Villa Gesell con esta característica funciona como un corredor turístico en sí mismo. Es un producto turístico muy importante. Tenemos el centro histórico de la ciudad donde hay más bullicio, donde hay más ruido, más movilidad y tenemos el sur de la ciudad de Villa Gesell y tenemos el valor agregado del Mar de las Pampas, del Agavioti y del Mar Azul. Que ya es un espacio con características distintas, pero por supuesto que la oferta puede ser un poco más cara. ¿Qué dónde? Que en el centro, pero también el servicio es otro, las características del lugar son otras y bueno, esto es como viajar en un avión en primera o viajar en clase turista, pero nunca los valores han superado 10, el 15% y esto con los sectores empresariales de los distintos espacios que tienen que ver con la playa, la hotelería y la gastronomía, lo hemos podido observar y resulta económico para la familia poder vacacionar. Jorge, te pregunto por otro tema que también es habitual sobre el que se vuelve cada temporada y además porque existe lo que se conoce así como existe digamos la delincuencia, la verdad es que uno podrá discutir estadísticas o no, lo que nadie discute me parece a mí que existe porque ciertamente casos de inseguridad hay, para quien gobierna es imposible tener inseguridad cero pero los hay y muchos piensan que con el mismo movimiento turístico también la delincuencia se muda a la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, se irrumpe, casi como si fueran golondrinas digamos. Sí, eso pasa. En materia de seguridad, ¿qué es lo que se hace para prevenir que esto no ocurra por caso? Bueno, miremos en primer lugar al contexto, nosotros somos una ciudad que tenemos cerca de 40.000 habitantes, pero que pasamos a tener el 10 de enero, el 5 de enero, el 14 de enero, más de 200.000 habitantes instalados y durmiendo en la misma ciudad. Hay gente que va a vacacionar, familias que van a vacacionar, pero también van los malos a delinquir, a aprovechar el momento para adoptar, la distracción, para sacar y robar un cuatriciclo. Nosotros nos preparamos con un operativo que por supuesto está muy bien ensamblado con el operativo que se hace de seguridad en las rutas, desde la ruta, ese operativo se introduce dentro de cada municipio y de cada espacio y nosotros interiormente complementamos a la tarea de todo el personal municipal la acción de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Están conformes con la cantidad de efectivos que llegan? Porque también esa es otra discusión histórica. A veces algunos del conurbano se quejan porque para reforzar el operativo Sol le sacan efectivos. Eso es lógico. Es lógico que se quejen y es lógico que les quiten a algunos hombres porque la gente no está en el conurbano y se traslada a la costa. Me parece que hay que ponerle mucho sentido común a la cosa, pero digo, en esto la costa recibe los hombres necesarios, por supuesto la distribución y las características geográficas de cada distrito hacen que de la mejor distribución y de la mejor ubicación sea el mejor resultado que se obtenga. Por supuesto nosotros también tenemos que ponerlo el nuestro. Yo tengo 7 camionetas en una organización municipal que nos permite a su vez ser auxiliares de la policía. Tenemos el sistema judicial que funciona que tenemos que seguir avanzando. Cuando hablamos de inseguridad es un tema muy complejo tal vez para extenderse en otro momento. Hay cuestiones que son coyunturales que tienen que ver con la acción directa de la policía pero cuando se detiene a alguien también necesitamos de un poder judicial que sea ágil. Nosotros tenemos que ir 150 kilómetros a Dolores nos dificulta mucho esa tarea dificulta la posibilidad de que se entienda qué es lo que pasa con un delincuente que tiene por ahí 20, 30, 40 causas y sigue estando libre. Hay que hablar de lo que se... Falta llegar aún más con la descentralización de la justicia. Hay que interpretar muy bien lo que se entiende por ser garantista o no ser hay que trabajar mucho en lo social en lo profundo hay que trabajar fuertemente en ese trama social que se perforó en el 2001 y que en muchos casos todavía no se terminó de nivelar. Entonces hay que trabajar mucho en la educación hay que trabajar mucho en las escuelas hay que trabajar mucho en la prevención mucho en los jóvenes mucho en comunidades con oportunidades y con posibilidades para que tengan la posibilidad jóvenes de estudiar de trabajar y para que no tomen el camino de la delincuencia como una opción. hay que trabajar mucho en el alcohol en la prevención de las drogas en eso se trabaja durante todo el año pero en el verano donde ponemos a prueba el sistema para que el turista pase sus mejores días y no le suceda nada nosotros ensamblamos la prefectura argentina que con 60 hombres aproximadamente controla todo el frente costero eso lo pagamos nosotros le entregamos los lugares la verdad que con el jefe Arce de la fuerza tenemos una excelente relación con el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires con la policía de la provincia la verdad que siempre que hemos pedido algo se nos ha dado en función de este trabajo que tratamos de articular nos llegan la cantidad de hombres necesarios los móviles nos refuerzan móviles tenemos un buen operativo y los resultados los hemos ido notando año tras año en donde suceden cosas no vamos a ser tan necios de decir que desgraciadamente no hay robo y no hay gente que tiene que lamentar la pérdida de elementos personales pero trabajamos mucho la inseguridad Albino y aquellos que han pasado por un momento de desagrado y de dificultante esta situación saben que se necesita trabajar muchísimo todos los días todos los días en la prevención accionar rápidamente con la policía con la justicia articular y trabajar para que aquel que le haya pasado algo pueda recuperar sus cosas y rápidamente detener al que delinquió pero tenemos un sistema de cámaras con 50 cámaras un centro de monitoreo que nos permite vigilar y controlar hoy actualmente durante todo el año todas las entradas de la ciudad hacia la ruta interiormente qué es lo que pasa en la ciudad esto nos permite mejorar el tránsito nos permite ubicar y reubicar cámaras en distintos lugares es decir hemos avanzado en un sistema municipal que auxiliamos en eso a la policía y al sistema judicial vendido Villagesen me dan ganas de ir te propongo vamos a un corte breve chiquito y cuando volvemos abusando de la gentileza que tenés de haber venido vamos a hablar al menos 5 minutos de política que quiero conocer digamos tu opinión en torno a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires vamos a ver